¿Qué es la lista de útiles? Y se esperan hasta el final para poder ya ver qué es lo que necesitan y recurren muchas veces, pues ya saben, a los empeños, a los préstamos, a lo que está en la primera mano para poder, o a los abuelos, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, yo considero que debería haber un poquito más, anticiparse un poquito y no gastárselo todo en las vacaciones. Ando buscando mis libros, pero pues ando viendo lo más económico. Tuve otros gastos, mi hijo de la universidad se graduó, mi hija salió de la prepa y pues gasto para fin de curso o para inicio de curso, entonces pues ya nada más me quedó el de la secundaria. Pues ahorita ya llevo de estos 2.300, más aparte me faltan todavía varios libros y varias cosas.